El amor es perdón Sentimiento de ilusión Es deseo, abnegación Es deseo, abnegación Y amar es en ti El anelo de vivir De ayudar, de trair Nos amamos tú y yo Con ternura, con pasión Qué alegría es nuestro amor Es cuestión, es mi flor Será eterno nuestro amor Nos amamos Tú y yo Con ternura, con pasión Qué alegría es nuestro amor Es cuestión, es una flor Ser eterno nuestro amor 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 Gracias por ver el video.